La audiencia son los que van a elegir, así que presten atención a los que están allá atrás, ¿ok? Si tienes frío, abraza al que está al lado de ti. Mientras tanto, no te preocupes, suéltalo. ¿De dónde? ¿Qué país? Salvador, ¿eh? ¿Cindy? ¿Cindy de dónde? Salvador. ¡Nanita! 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 Está bueno! ¡Está bueno! ¡Salvador! ¡Pupuza! ¡Sálvicho! ¡Muchas felicidades! ¡Digna la próxima huracra! ¡Felicitation a Salvador! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!